qué tal mi querida gente hermosa muchas bendiciones para cada uno de ustedes esta vez les traigo un vídeo que es sumamente interesante porque nos va a ayudar en nuestra fe que estoy seguro que les va a fortalecer mucho esta información mis queridos hermanos sin nada más que poner vamos a comenzar con este vídeo a mi pregunta es de qué bueno he tenido debates con los evangélicos y pentecostés y mormón pero la verdad es de que ellos no creen que el papa es es papa ellos lo que crean es que es ante cristo es ante cristo bueno me están viendo los que he platicado con ellos me estarán viendo por medio de esto y dicen que allá en el vaticano o en roma en el vaticano dice que tienen tiene han ido allá y tienen otro otro nivel del estado abajo y que ellos han entrado en esa en ese basílico y han visto han visto dibujado los diablos allá abajo en el otro nivel y que y que ahora que cuando cuando hablan del papa el el papa es el anticristo y que el papa que 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 ellos no creen que que pedro fue papa y que después de pedro dejó 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 pues sucesores más hasta aquí donde está el papá papá francisco entonces dice porque 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 el papa es millonario todo el dinero que va en todo lo en todas las naciones llega en roma y hasta es posible que el papa puede comprar la mitad del mundo de de la tierra dicen ellos entonces yo quiero hacerles una una pregunta pues he tenido debates con ellos y aquí tengo mi mi lista de de textos así lo mismo que les decía hace rato los católicos tenemos que ser mal listos muéstreme donde dice que el papa es el anticristo tenemos que ser listos tenemos que o sea ya basta yo entiendo lo que nos pasó a nosotros nos dijeron que los protestantes sabían muchísimo que eso conocían la biblia al derecho y al revés sabe que me pasó a mí que yo nunca creí eso y por eso yo me le río en la cara por eso yo le digo muétreme con la biblia yo a los protestantes no le creo pero nada 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 aunque me lo juren por su madre no le creo porque no yo he comprobado que los protestantes son los seres más mentirosos que existen tan mentirosos que cambian la doctrina de cristo es una mentira más grande así de sencillo si ellos me comprobaran a mí donde digan el papa es el anticristo yo le puedo mostrar que los anticristos son los protestantes primera de juan capítulo 2 de la reina valera primera de juan capítulo 2 versículo 18 los protestantes los que protestan los que se salen de la iglesia son los anticristos no es uno son muchos ellos dicen el papa el anticristo muétreme una cita los retos de nuevo porque dicen que el papa el anticristo para que el mundo no se de cuenta que ellos son los anticristos eso se llama en venezuela cortina de humo para entretener a la gente mientras ellos hacen su sinvergüenzura para que no se den cuenta que son ellos pero hoy si quieren escuchen lo de la reina valera quienes son los anticristos dale hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene lo escucharon de los protestantes el anticristo uno y es el papa vamos a ver que dice juan así ahora han surgido muchos anticristos primera mentira el anticristo es uno y es el papa ya le tomé la primera dicen que es uno y aquí dice que son muchos dicen que es el papa vamos a ver que dice san juan otra vez hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos ajá siga por esto conocemos que es el último tiempo a ver san juan quienes son los anticristos siga salieron de nosotros que 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 salieron de nosotros adivinen quienes son otra vez salieron de nosotros ah el papa es el anticristo para que ustedes miren al papa y le quiten los ojos a ellos es para distraer a la gente mire mire nunca le ha pasado a usted mire 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 mientras lo están robando lo ponen a mirar por otro lado si esa es la estrategia muchos anticristos te digo jova pentecostales adventistas mormones evangélicos muchos anticristos otra vez repita salieron salieron de nosotros ahora pregunto el papa salió de los protestantes o los protestantes salieron de la iglesia católica aquí está la clave el papa no era protestante y se metió católico el papa el católico los protestantes los protestantes eran católicos y se salieron de entre nosotros siga pero no eran de nosotros pero no eran verdaderos católicos siga porque si hubiesen sido de nosotros si hubiesen sido verdaderos católicos convencidos habrían permanecido con nosotros hubiesen permanecido con nosotros no hubiese salido de la iglesia siga pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros para que se manifestase el anticristo que no todos son de nosotros entonces tápenme la boca a mi como yo se la tapo a ustedes ve como ustedes son mentirosos miren queridos hermanos viene dice que va a venir un anticristo pero primero van a estar muchos anticristos hay personas que dicen pero es que va a ser uno después pero aquí ya lo está recalcando muy bien de que salen de nosotros o sea es que es es simple de entender vamos a escuchar con mentirosos y con pruebas en la mano tengo los pelos del gato en la mano protestante que me escucha tápeme la boca tápeme dame una sola cita donde diga que Papa o Pedro es el anticristo dame una sola cita tápeme la boca pues póngala ahí en el comentario ya sé que me está diciendo cura maldito cura no sé qué usted es el diablo ya lo sé pero no me tape la boca así tápeme la boca con citas bíblicas como yo lo estoy haciendo con ustedes que le tapo la boca mentirosos así de sencillo mentirosos que le tumban las mentiras que por 500 años han venido diciendo pero no ha existido nadie que le diga la verdad en la cara tenemos la biblia y la biblia nos muestra con claridad es que este es que allá abajo yo fui yo también fui es más celebré la misa allá en la tumba de San Pedro yo la celebré y déjeme decirle que para celebrar la misa ya es difícil dos años de anterioridad tenía que ir a pedir y yo logré celebrarla por cosas de Dios me dieron permiso para celebrarla allí la misa y yo fui y esos demonios saben que los protestantes ven demonios en todos lados y sacan demonios de todos lados menos donde hay y yo fui y yo no vi ningún demonio allá solamente como ellos saben que ustedes no van a ir a Roma les caen a mentira pero si algún día van a Roma vayan solamente para que ustedes vean los descarados mentiras frescas de los protestantes son mentiras frescas mienten con facilidad pura mentira y el Papa hay que el Papa es muy rico porque estaba en el Vaticano el Vaticano déjeme decirle tiene la riqueza más grande del mundo cierto pero no material espiritualmente la riqueza más grande del mundo pero no material en pruebas de que la iglesia única que fundó Cristo es la iglesia católica ahí están las pruebas esa es la riqueza más grande saben porque los protestantes quieren que el Papa venda el Vaticano porque el día que se quiten las pruebas de que la iglesia católica es la de Cristo pruebas contundentes entonces ellos pueden decir nosotros somos la iglesia de Cristo si ellos van a Roma van al Vaticano todas las reliquias que tiene el Vaticano que son patrimonio que son patrimonio pero no solamente patrimonio universal se llama patrimonio histórico universal porque del patrimonio de la historia del universo está en Roma y el Vaticano tiene eso eso es una riqueza la riqueza más grande del mundo pero no en dinero la tenemos en cosas que a ellos les duele porque ellos no tienen y tienen razón y quieren que el Papa venda el Vaticano para decir nosotros somos la iglesia de Cristo porque mientras que existe el Vaticano y hayan pruebas claras de que la iglesia católica es la de Cristo ellos podrán decir misa cuando hay algún tonto que lo escuche pero no son sacerdotes ellos podrán decir somos la iglesia de Cristo cuando hay algún tonto que lo escuche pero no tienen pruebas que me muestre una capilla una iglesia que tenga más de 500 años y que sea de ellos no existe en ninguna parte del mundo vaya Roma iglesia que tienen tienen mil años iglesia que tienen mil y tantos años yo fui a la primera a la primera iglesia en el año 327 la primera iglesia de los cristianos iglesia católica y la tenemos los católicos fui a la tumba de San Marcos la tenemos los católicos fui a la tumba de San Mateo la tumba de San Juan la tumba de San Pedro celebré la misa allá porque no la tienen ellos son riquezas son riquezas son riquezas que tenemos pero ellos no la tienen y por eso les duele si a ellos les preocupara los pobres y que sepan los protestantes que no hay ninguna iglesia protestante que ayude más a los pobres que la iglesia católica y que no hay una organización en el mundo entero que haga más bien a los pobres que la iglesia católica solamente que la iglesia católica cumple lo que dice el Señor que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha no la anda pregonando como hace los protestantes y sabe que si realmente le preocupara por los pobres haría lo que hace la iglesia católica despenderse co no han visto ustedes un San Francisco de Asís dentro de la iglesia católica no conocen a una madre Teresa de Calcuta dentro de la iglesia católica y cuantos como ellos que lo han hecho y que muestren los protestantes a ver que están haciendo no vayamos tan lejos no vayamos tan lejos Venezuela ahorita está pasando por momentos difíciles yo quisiera ver a los pastores evangélicos a ver a ver si ellos están haciendo algo por los venezolanos y mire lo que está haciendo la iglesia católica la iglesia católica está luchando por los pobres tratando de darle comer y darle medicina a los pobres y donde están los protestantes brillan por su ausencia brillan por su ausencia uno que otro por ahí que por intereses políticos o por otros intereses hacen ruido ponen cámaras para hacer lo que hacen pero donde están a ver si no es la iglesia católica la que está ayudando entonces es verde que ciertamente ellos dicen que se preocupa por los pobres pero no es que se preocupa por los pobres San Juan capítulo 12 versículo 4 dice porque ellos hablan de que eso se debería vender y hacer a los pobres la Biblia es clara y presenta el retrato de los protestantes aquí no es porque les preocupa por los pobres y quien fue el primero que dijo eso y ellos repiten lo que dijo ese señor vamos a ver y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote mmm el célebre Judas Iscariote el traidor que dijo hijo de Simón el que le había de entregar porque no fue este perfume vendido porque no se vende el Vaticano por 300 denarios por tanto dinero y dado a los pobres ahora miren lo que dice la Biblia pero dijo esto y pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres no porque le preocupara a los pobres no porque cuidara de los pobres no porque le importaran los pobres como los protestantes no le importan los pobres si le importaran los pobres no le darían el diezmo al pastor al ladrón le darían el diezmo a los pobres si le preocupa a los pobres si le preocupa a los pobres deje de darle el diezmo eh protestante que me escucha le preocupa mucho a los pobres no le de el diezmo a ese ladrón déselo a los pobres hasta ahí mis queridos hermanos totalmente cierto lo que está diciendo el padre Luis Toro hay que tener cuidado porque últimamente han estado sacando muchos videos en tiktok en youtube en facebook de que en el Vaticano hay la máquina del tiempo y que hay extraterrestres ahí y que no sé qué personas que andan inventando tantas cosas mis queridos hermanos alcemos la voz alcemos esta voz para defender nuestra iglesia católica que es que nosotros sabemos que es la única fundada por Cristo mis queridos hermanos pues hay que cuidar y hay que perseverar en nuestra fe firmes mis queridos hermanos nos vemos en otro video hasta luego bendiciones